Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 21 en el desafío 20. El capítulo 21 del desafío inicia con el equipo Alfa comentando acerca de las consecuencias de la expulsión de Beba, pero a la vez contentos ya que Beba solo era un problema para su equipo, mientras que en gama se alegran al tener comida nuevamente después de todo un ciclo sin alimentarse. Por su parte en beta los desafiantes brindan y se enorgullecen de la calidad del equipo y finalmente en Omega, Alejo les recuerda a sus compañeros que deben disfrutar su última noche juntos, pues podrían cambiar en cualquier momento. En Omega por su parte se arrepienten de haber sentenciado a Alexander, debemos cuidar nuestras palabras. Después de los tensos momentos en el box negro, los competidores de la casa rosada analizan lo que sucedió con Alexander, pues creen que cometieron un error al dejarse llevar por la versión que les contaron. Andrea Serna le comunica a los equipos que se llevaría a cabo el gran desafío de capitanas en el box amarillo, que la última en llegar al box empezaría cinco minutos más tarde que sus otras compañeras. La última en llegar fue Gaspar del equipo Omega y empezó su prueba cinco minutos después. En este gran desafío de capitanas, Karen de Alfa, Darling de Beta, Ana Mar de Gama y Gaspar de Omega lucharon en el box amarillo a muerte para que su equipo no bajara bandera. Fue una prueba demasiado exigente que para ganarla se requirió fuerza, agilidad y mucha resistencia. La primera capitana en llegar fue Karen del equipo Alfa, la segunda fue Gaspar del equipo Omega y por último, la capitana del equipo Beta. La casa que baja bandera en el desafío 20 es la casa Gama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!